Tú eres una chica muy joven ya que llevas compitiendo. ¿Cuánto tiempo en la modalidad bikini? Dime. Únicamente llevo dos años. Mi primera competición fue en 2022. Hice una temporada competitiva y luego este año ha sido el segundo año compitiendo. O sea, dos años compitiendo en bikini y llevas entrenando y llevas haciendo pesas. ¿Cuánto tiempo? Pues desde los... serio, serio, desde los 18, 19 años, 18. Ahora tengo 24. ¿24? Seis añitos lleva entrenando, ¿no? Sí, sí. Más dedicado a la fuerza, sí. Porque yo sí que es verdad que empecé en el gimnasio como la mayoría de las chicas, ¿no? Haciendo clases dirigidas, pues a lo mejor me tomaba un body pump, clases abdominales, cardio, pero no enfocado a la fuerza. Sí. Vale. Y entonces, ¿cuándo te decidiste a dar el salto a la competición? Que llevas dos años. ¿Por alguien que te comentó? ¿Una amiga? Cuéntame. Pues yo empecé a ver por Instagram a chicas que se dedicaban a ello y yo empecé a entrenar sin enfocarme en la competición. Directamente solo me gustaba entrenar, me gustaba ese estilo de vida, ir al gimnasio. Y conforme iba pasando el tiempo, pues me iba viendo que iba aumentando la musculatura y demás. Y tenía una compañera que me dijo, oye, ¿por qué no compites? Y yo digo, no, no, no. Pero bueno, luego empiezas a ver en Instagram pues chicas que compiten y me empezó a llamar la atención. Y dije, uy, pues ¿por qué no? Y entonces así cuando terminé la carrera dije, venga, va, pues este año que me lo voy a tomar así un poco más light, me dedico a prepararme y a tomármelo súper en serio. El tema del entrenamiento, la nutrición. Y estoy un año y luego después de un año, después de ese año preparándome realmente, porque yo estuve un año en preparación y luego ya pues compites. Y ya pues competí y dije, guau, me encantó, la verdad. Y yo así como de nuevas para ver la experiencia y dije, me encanta. La verdad que tienes un potencial muy, muy grande. ¿Tú tienes de entrenador, puede ser, a Mike Coach? Sí, el mismo que Ivana. El mismo que Ivana. ¿Conoces a Ivana personalmente o no? Sí, porque yo competí en la NPC el año pasado y ella me entregó uno de los premios, porque yo gané un overall en un regional y ella me entregó ese premio. Entonces sí que ahí coincidimos. Es verdad que he visto fotos tuyas de que has competido en la NPC, ¿no? En el Olimpia creo que fue, ¿no? Amateur puede ser, cuéntame. Eso es. Sí, yo empecé compitiendo en NPC. Hice dos regionales. En el primer regional me presenté a la talla junior y novice. Gané las dos. En el segundo regional me presenté a junior y a mi talla y también gané el overall, que es como todo. Y luego me presenté a un pro qualifier, a un Olympia Amateur, que sí que se repartía tarjeta profesional. Y ahí pues quedé quinta de mi talla. Entonces estaba muy bien para ser la primera vez y demás. Estaba fantástico. ¿Y esto qué fue? ¿En Alicante, en el Space o en otro sitio? En Alicante, en el VV Spaces. En Alicante. Pues la verdad es que compartiendo el mismo coach que Ivana, yo no sé cómo... Estaría increíble entrenar con ella. Ya, total, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, es una chica muy humilde. Estuve yo hablando con ella, que te envié el vídeo y yo creo que para entrenar con ella no hay ningún problema, pienso yo. Lo que pasa es que ella es de Madrid, ¿verdad? Vive en Madrid. Sí, en Pinto. De Valencia. Tú eres de Valencia, pero bueno, si eso te acerca. Entrenar con una bikini olímpica, ¿sabes? Tiene que ser increíble. Sí. Entonces, pero ahora creo que estás en categoría natural, ¿no? Eso es, sí. Yo terminé la temporada en la NPC y bueno, dije, pues voy a tomarme un descanso, voy a seguir mejorando, siguiendo entrenando para mejorar. Y pasaron dos meses y me habló Mike, mi preparador actual, y me dijo, oye, ¿qué te parecería probar la Federación Natural? Porque yo siempre he ido natural, entonces dije, pues bueno, ¿por qué no? Para probar otra federación y demás. Así que le dije, venga, pues para adelante. Y nada, hice la preparación con él y bueno, ahora he competido en la WNBF. Hice los dos regionales en Cataluña, el primero y luego el segundo en Valencia. Y luego fuimos al nacional en el que me hice atleta profesional y gané el campeonato de España. Ganaste el campeonato de España hace poquito. Sí, hace tres semanas. Y ahora eres atleta profesional de esta categoría, ¿no? Eso es, de la Federación de WNBF. Y siendo, que es la de Roberto Amorosi, creo, ¿no? Eso es, eso es. Sí, hacen, bueno, controles sorpresas que se te pueden presentar. Bueno, te avisan y te dicen, oye, que te vamos a hacer un control sorpresa. En los regionales también hacían controles y a todos nos hacían el polígrafo antes de competir en el internacional, un polígrafo. Y a los ganadores les hacen un examen de orina. Nada más bajé de la tarima en el campeonato de España y en Mallorca. Me tuve que ir al baño a hacer el control. Eso, eso, ¿os lo pagáis vosotros o lo pagan ellos? ¿Cómo va ese sistema? Nos lo pagamos nosotros. Son 70 euros cada polígrafo, bueno, por lo menos el que yo me he hecho. Y el polígrafo, eso tiene que ser, ¿no? Eso, ¿cómo es? Explícamelo un poco. ¿Cómo meten en una sala? Sí, yo me quedé flipando porque, claro, yo nunca lo había hecho. Te ponen unos electrodos en los dedos para medir la sudoración y demás. Luego te ponen aquí como una lavanda que también te mide algo. Sí, el latido del corazón, ¿no? Digo yo. Y otra en la cintura. Y además también en donde te sientas creo que también había algo. Y te hacen preguntas. Primero son, pues, a lo mejor más personales para ver cómo reaccionas. Pues, por ejemplo, alguna vez, sí, te dicen, ¿alguna vez has mentido a una persona a la que te... O sea, a la que quieres? Y tú tienes que decir, pues, la verdad, ¿vale? Sí, sí o sí no. Y luego ya, pues, te hacen las preguntas de, ¿alguna vez has consumido sustancias topantes? ¿Alguna vez has consumido tal? Y tú vas respondiendo y ellos sí ven que en alguna pregunta o se te dispara la frecuencia cardíaca y tal, pues, te siguen preguntando por ahí o demás. O sea, entiende que si sale negativo, adiós muy buenas, ¿no? Digo yo. Sí, sí sale negativo, adiós muy buenas, pero también está habiendo un poco de controversia porque, claro, el polígrafo tiene un porcentaje que puede fallar. De error, exacto. Decidir al 100% si una persona compite o no en base a una prueba que tampoco es 100% viable, está ahí un poco la duda y la controversia que hay muchas personas que no están de acuerdo con eso. No es una federación que siga yo mucho, porque yo más que nada sigo la NPC y tal, pero sí he oído que ha habido algún problemilla, ¿no?, con algún atleta con este sistema, ¿no? Sí. Pero, dime, dime, perdona. Sí, creo que fue con Kevin, que es un atleta muy reconocido, el mejor del mundo, y creo que últimamente ha habido algún problema con eso. ¿Qué te metieron? ¿En una habitación estabas tú y el señor que te hacía la prueba solo? Sí, en este caso era una chica, sí. A mí me parece, no sé, me parece muy fuerte, ¿eh? Es que tú date cuenta que eso no lo hacen ni los atletas olímpicos, que tú sabes que los atletas olímpicos son el tema de los ciclistas, los atletas olímpicos, que son los que llevan lo que es el tema del doping más a rajatabla. Es que eso no se hace ni ahí. Ahí te hacen control de sorpresa. O sea, tres, cuatro veces al año, te llaman a las tres de la mañana si es necesario, y si te niegas te cae el paquete, pero este sistema, yo es que estoy flipando con lo que me dices. Sí, 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 muy curioso. Entiendo que, bueno, tú ya eres atleta profesional. Sí. Vamos por partes, porque no me quiero liar mucho. Como atleta profesional, ¿has hecho alguna competición ya o no? Cuéntame. No, tengo mi primera competición profesional en Seattle la semana que viene, el domingo 19, que es el campeonato del mundo de la WNBF en Seattle. En Seattle, qué chulo. ¿Y te pagan el alojamiento, el avión y eso? Pues de momento lo he pagado todo yo, así que no lo sé si a lo mejor luego te van a dan algo, pero de momento no. Vamos, que ni siquiera has preguntado. Oye, ¿esto qué...? A la federación no se lo he preguntado, la verdad. Estás muy ilusionada, se te ve muy ilusionada. Sí, la verdad es que tenía que vivirlo. Sí que es verdad que cuando ganas el campeonato de España te dan 1.000 euros, que aún tampoco los he percibido, pero bueno, supone que está ahí en tramitación. Pero entonces con eso pues también te ayuda para pagártelo todo. Pero no lo has recibido todavía. Aún no lo he recibido, aún no he recibido nada. Un viaje a Seattle barato no habrá sido. No, no, no. Mira, el vuelo, únicamente el vuelo, que tampoco está muy caro y la verdad nos ha costado 550 a cada uno, porque vamos yo y mi pareja. Entonces, ir y vuelta, 550 y bueno, allí el alojamiento 500, 600 euros seguro. Porque claro, vamos de jueves a miércoles. Y entonces ahora tenemos la competición en Seattle, que ya te preguntaré, ya te preguntaré cómo te ha ido y si la ganas, si la ganas, que bueno, ha ganado un evento profesional, ¿no? De la categoría natural, digamos. Si ganas este, te haces campeona del mundo. Campeona del mundo. El mundial, claro. Que me imagino que tendrá un premio metálico un poco más alto, digamos. Supongo que sí, pero tampoco lo sé. Tampoco sé cuánto es. Tus pensamientos futuros con el potencial que tienes, porque tienes un potencial tremendo, ¿qué van a ir? Me imagino que querrás volver a dar el salto a la NPC, porque yo una pregunta que te hago. Tú aspirarás a pisar el Mister Olimpia, ¿no? Cuéntame un poco tus aspiraciones futuras. Pues la verdad es que lo tenemos todo por determinar. No sabría decirte, o sea, seguro que seguir compitiendo, seguir mejorando siempre, pero siempre de forma natural. Hasta lo que mi físico naturalmente ve, porque yo apoyo eso. Y realmente por lo que he optado por esta federación es porque me parece muy importante el visibilizar, ¿no? Que en esas federaciones esté más visible o no el uso de dopaje es esta… bueno, es cosa del día a día. Prácticamente que tú puedes competir ahí yendo natural, igual que yo fui. Pero, pues eso, que no hay que normalizar. O sea, sí, la NPC sabemos cómo va. Son cuerpos al límite. Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría que además la he compartido con varios entrenadores personales. Y es que en la NPC la única categoría que debería ser natural es la categoría bikini. Sí, yo pienso que tú, de hecho, has quedado muy bien en la NPC en categoría bikini. Yo creo que tú podrías llegar a ser profesional siendo natural en la NPC. Yo pienso eso. Hay chicas, por ejemplo, que se han hecho profesionales yendo natural y yo, pues eso lo digo, ole, ole. Se puede, sí se puede. Yo creo que, vamos, sí se puede y ojalá todo el mundo lo hiciera, pero claro… Evidentemente, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Cuestión de cada uno, ya se sabe. Tú eres una chica, entonces, que priorizas no arriesgar la salud, ¿no? Eso es. A ver, ya estamos arriesgando la salud, poniéndonos bajo estos límites, pero ya tampoco tan heavy, ¿no? Efectivamente. O sea, que vas a apostar por esta federación natural, la WNBF. Vas ahora a Seattle. ¿Tienes en el camino algunos campeonatos más pro? No, ahí terminaría temporada, porque la verdad es que ya llevamos una temporada larga, desde septiembre hasta noviembre y la preparación también ha sido larga y ya cuando terminásemos el mundial ya sería terminar la etapa competitiva y luego ya hacer una etapa de mejora. Para hacer un volumen, para mejorar esos ciertos aspectos en los que tenemos que ganar más muscularidad o más calidad muscular. Y volver en 2024 con ganas de volver a competir, ¿no? Después de esa fase de off-season, ¿no? Eso es. Vale, y seguir apostando por esta federación. Veo que te gusta, ¿no? Apostar por esta federación. Sí, la verdad es que venía, empecé un poco coaccionada, ¿no? Porque quiero decir, yo venía de la NPC y claro, pasar de la NPC a la WNBF, he escuchado comentarios de... ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué has cambiado? ¿Si te fue bien la NPC? ¿Te estás metiendo en una federación peor? ¿Qué hay menos nivel? Bueno, yo he escuchado de todo y aún así decidí ir para adelante y decidí ir a ver cómo... Bueno, vivir en mi propio cuerpo, cómo era lo que se vivía en un campeonato en la WNBF. Y la verdad es que me ha encantado, he disfrutado muchísimo la experiencia, el nivel me ha parecido una locura. Sí que para toda esa gente dice que el nivel en la WNBF no es alto, o sea, están completamente engañados. Porque yo he visto, vamos, físicos, que es una locura. Porque yo, por ejemplo, en la WNBF no gané ningún regional. Por ejemplo, y en la NPC sí que gané un regional. Quiero decir que tampoco... Todo depende mucho del panel de jueces, pero también de las personas contra las que estás compitiendo. Y sí que hay nivel. Y cada vez más personas apuestan por el culturismo natural y ver eso también es... Me gusta. Es una federación que está subiendo mucho. El chaval este, el Roberto Amorosi, la verdad es que se lo está currando. Con su eficientidad, desde luego, porque yo eso del polígrafo, la verdad es que estoy flipando todavía, pero bueno. A nivel de pago de tasas y tal, pues lo que me estás diciendo es muy similar a la NPC, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso de que es más barato y demás... O lo que me estás diciendo tú, ¿no? Está a la par. Estoy viendo que, por lo menos este año, yo he visto varios streamings de campeonatos de esta categoría. Se lo están currando mucho por YouTube, con buena calidad. Y estuve viendo la categoría bikini, no sé si fue del campeonato de Andalucía, creo. Y la verdad es que mucho, mucho nivel. Incluso yo me preguntaba, ¿estas chicas son naturales? La que ganó tenía unos hombros en la categoría bikini. Que yo me pregunte, ¿esta chica es natural? Pues no sé. Pero por lo que me estás diciendo tú... Sí, vamos, tienen que ser naturales porque hacen unos controles bastante severos, ¿no? Sí. Vamos, yo... Hay muchos escépticos, ¿no? Que bueno, habrá personas que piensen lo que... Que no es... O sea, yo qué sé. Hay personas que dicen, este no es natural y compite en la natural. Pues no sé, yo me presto a pensar de que sí, de que todo esto es de verdad y que no hay nadie que vaya consumiendo sustancias. Entonces... Es que es una tontería irte a una categoría natural consumiendo, aunque sea pequeñas cantidades, es que es una tontería. Igualmente a la larga te pillarían. Yo qué sé, como mucho te puede pasar una vez, pero no... Vamos, lo que defiende y los valores de esta federación no tendría ningún sentido si consumes y estás compitiendo en esa federación. Quiero hablar contigo un poco porque como me has dejado claro el tema de los fármacos y tal, el tema que estoy viendo mucho en la NPC... Bueno, estoy seguro que tú tendrás chicas que siguen, ¿no? Que son profesionales, tanto de la categoría wellness, igual, bikini, o incluso igual te gusta el culturismo... ¿Qué categorías son las que más te gustan a ti, digamos, dentro del mundo profesional? ¿Sigues a algunas chicas? ¿Tienes algunas...? Sí, bikini, siempre. Bikini, ¿no? Sí, y me encanta verlo. Aunque no sean de federaciones naturales, me da igual. A mí me gusta verlo. Para mí es una inspiración. Ver a Laura Lee, Maurín, Ivana también me parece una locura. Cris Pajares, también, de culturismo español. Me parecen todas referentes e independientemente de si usan química o no, para mí me gusta verlo y para mí es una inspiración. Una chica también muy joven como tú, Sofía Maudos, con un potencial tremendo. También, también, es una locura. Además, yo he tenido el placer de compartir tarima con ella, porque yo cuando competí en la NPC ella también estaba compitiendo y ahí nos vimos en la Olimpia, creo que fue, sí. ¿Que ella no era profesional por aquella época? ¿Se ha hecho profesional en el siguiente show? Que fue también una locura. Por ejemplo, yo, hay mucha gente que no lo entiende o ve a Maurín Clara ganadora. A mí me gusta más Jennifer. Me gusta más Jennifer. Es más, el año pasado es porque me gusta más su línea, ¿vale? Me gusta más la línea. Es más alta, más estética, ¿verdad? Sí, a mí me gusta más. Quitando al lado, pues a lo mejor que a ciertas poses no le dé al punto y demás, a mí Jennifer me gusta más que Maurín. No sé, pero creo que es cuestión de gustos y cada uno. Están a un nivel muy alto. Yo apostaba por la Aureli Chapados. Creo que a esa chica se merece el Olimpia, pero por lo que sea, no la están puntuando bien. Igual es que, no sé, yo la veía campeona, pero bueno. Yo, por ejemplo, escucho mucho a mi preparador, Mike, y ha hecho un vídeo en YouTube que habla de eso, de los resultados y demás. Y él saca la conclusión de por qué le ha puesto a la Aureli en ese puesto y es porque realmente tiene el glúteo extremadamente grande en comparación con el line-up de chicas que hay. Entonces eso realmente la llega a penalizar. Vale, pero ¿por qué ganó el Arnold Classic en marzo? ¿Qué se lo ganó a Marín Blanquisco? Porque ahí salió un pelín menos llena, se dice. Es como, por ejemplo, yo en la WNBF. No me gané ningún regional y luego en el campeonato de Mallorca le gané yo a esas chicas. Quiero decir que todo es tan subjetivo realmente y también depende del panel de jueces, de también cómo salgas tú ese día. ¿Cómo te dio Carmen por contratar a Mike? ¿Te lo recomendaron o cómo fue? No, no fue así. Yo terminé, cuando terminé de competir y dije, bueno, voy a estar yo por mi cuenta entrenando porque yo, bueno, yo soy entrenadora personal, entonces yo tengo conocimientos, soy licenciada en ciencias de la actividad física y deporte. Me gusta mucho este mundo y dije, bueno, pues voy a ir yo sola y demás. Pero él me vio potencial en mí y me habló y me dijo, oye, ¿te gustaría que fuera yo tu preparador sin ningún coste? Yo veo mucho potencial en ti y me gustaría apostar. ¿Sin ningún coste? Sí. Sí, 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 sí. ¿A día de hoy sigues sin pagarle nada? Nada. Madre mía. Pero va a ser mi preparador para toda la vida. Joder, es un tío de nivel, ¿eh? Sí, 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 es una locura. Pero, por ejemplo, a mí ya me ha ganado de clienta para siempre, ¿sabes? Porque su trabajo ha sido impecable, impecable. No tengo, vamos, ni una pega con él. Y estoy seguro que barato no creo que sea, porque teniendo atletas Olimpia no creo que sea barato. Tendrá, hombre, me imagino que tendrá baremos según donde tú compitas. No es lo mismo competir en un Olimpia que competir. Pero bueno, que es un tío que tiene bastante fama. Y además es un chaval, fíjate, que yo he hablado varias veces con él, le pregunté por ti, le pregunté también por Ivana, por Instagram, y te contesta pronto. Te contesta pronto. O sea, que es muy atento, se ve que es un chaval muy atento. Sí, completamente. Bueno, háblame un poco de ti, te sacaste en la carrera deportiva, me has dicho, ¿no? Sí, en la Universidad de Valencia. Fantástico. Y ahora eres personal trainer, digamos, ¿no? Tendrás tus clientas y tal, ¿no? Yo he tirado, bueno, después tuve un máster en gestión deportiva, porque a mí me gustaría más tirar por ahí. Sí que es verdad que tengo, bueno, llevo a personas y demás, llevo el entrenamiento y todo eso, pero no es lo que más me motiva. Entonces, yo trabajo actualmente en un gimnasio haciendo clases dirigidas, pero a mí lo que me gustaría en el día de mañana es o gestionar algún gimnasio en mi propio centro. Eso sería lo que más me gustaría. Lo que más te gustaría sería montar un negocio, ¿no? Un negocio a nivel de gimnasio y tal. Y digamos que no te importa, o sea, no te enfocas mucho en decir, bueno, voy a tener una cartera que tú sabes que hoy en día se puede hacer fácilmente online, voy a tener una cartera de 100 clientes que me va a dar un dinero, voy a aprender yo más, eso no... Sí, sí, lo tengo pero como secundario. Vale. Es algo en lo que quiera invertir la mayor parte de mi tiempo porque no es algo que me haga extremadamente feliz, ¿sabes? Porque también a mí no me gusta trabajar con gente que no se lo tome igual de en serio que yo y realmente hay muy pocas personas que se toman esto en serio. Entonces a mí eso me frustra mucho y yo no valgo para hacer asesorías así como masivamente, ¿no? O sea, solo llevo a gente que realmente se lo curra, gente que realmente quiere progresar y que confía en mi trabajo. Si no, para perder el tiempo no me gusta. Es un mensaje, es un mensaje muy bonito porque lo que tú dices, priorizas que el cliente se tome en serio tu trabajo a el tema económico. Hoy en día lo que se lleva es todo lo contrario, es me da igual, si pasan de mí mejor, voy a trabajar menos, pero me pagan todos los meses. Tengo 200 clientes y al final me saco 3.000, 4.000 euros al mes, me viene fenomenal. Tú en cambio tienes una idea diferente, ¿no? Sí, sí, porque es que, jolín, a mí lo que hago me gusta hacerlo al 100% y dar el 100% con una persona que no te está dando ni un 50%, a mí eso me frustraría mucho. Es un mensaje, es un mensaje muy bonito. Tú sabes que hoy en día, Sofía Magudos, por ponerte un ejemplo, que la conoces bien, pues también conocerás a María Paulete. Sí, un montón de personas que se dedican a eso y lo veo completamente válido. Viven de eso y se sacan una pasta, se sacan una pasta. Y yo eso, vamos, yo eso lo sé, pero a lo mejor ellos se sienten cómodos haciendo eso. Y es que a mí me causaría infelicidad. O sea, es que a mí estar delante de un ordenador haciendo asesorías tampoco es algo que me llena. Cuando estuviste compitiendo en la NPC y vieron tu potencial, porque estoy seguro que Emilio Martínez vio tu potencial, ¿cuál fue el feedback de todos ellos hacia ti cuando vieron que te cambiaste esa otra categoría? ¿Te comentaron algo? Cuéntame. No, o sea, yo simplemente, no me comentaron, no me dijeron nada. O sea, a mí simplemente me dijeron, vemos muchísimo potencial en ti y realmente lo único que te falta es seguir trabajando y ya está. No lucharon por ti entonces, ¿no? No dijeron, ¿a dónde te vas? Tú el año que viene te quiero ver aquí porque vas a ir a la Olimpia, ¿no? No, nada, nada. ¿Eso igual fue una de las razones por las que igual decidiste irte al otro lado? Porque no viste tampoco... No, realmente fue... así se dieron las cosas y es que realmente este año no iba ni a competir. Lo único fue que Mike contactó conmigo y dije, venga, pues vamos a probar otra cosa, ¿sabes? Pero yo no fue que terminase mal allí, al revés. Fue una experiencia inolvidable. Estoy súper agradecida a todos, la verdad, a haber conocido también esa parte del culturismo. Y hasta ahí yo terminé y dije, bueno, pues nada, ahora mejor a él. Pero claro, justo me habló Mike y dije, bueno, vale, venga, me animo. ¿Tienes, digamos, algún beneficio con alguna casa de proteínas? ¿Te apoyan en algún tipo? Cuéntame. Sí, he empezado ahora a colaborar con la Expro. Fíjate, ¿y tienes algún código descuento? ¿Te dan algo, algún tipo de proteína? Tengo el código descuento de Carmen VLR. Sí. Y nada, estoy muy contenta con esta marca, la verdad. Yo es que es la que siempre he utilizado. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacerme, bueno, a hacerme conocida, que tampoco me considero que sea muy conocida, pero cuando empecé, sí que me hablaban otras marcas para colaborar conmigo, pero yo le decía, Jolín, ¿cómo voy a, no voy a trabajar con otra marca y voy a estar utilizando la Expro? ¿Sabéis? Entonces, yo siempre decía que no, hasta que un día les hablé y les dije, mira, no sé si estaríais, les hablé yo, ¿eh? No sé si estaríais interesados en tener algún tipo de colaboración. Yo la verdad es que la marca que utilizo es la vuestra y me parece una tontería estar trabajando con otra marca si yo consumo la vuestra. Y me dijeron que estupendo. Y nada, empecé a colaborar con ello. Casi nada. Y te voy a contar una cosa que me ha parecido súper graciosa. ¿Sí? Bueno, yo lo único que estoy tomando ahora es ashwagandha, que es, bueno, es algo natural que me ayuda un montón a regular el tema del estrés, ansiedad, me va genial. Y caseína y proteína, que es realmente, la caseína es proteína de asimilación lenta y proteína. Ya está. Esa es mi suplementación. Bueno, Carmen, pues nos alegra mucho haberte tenido aquí, haberte conocido un poquito más. Perfecto. Muchísimas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.